¡Suscríbete al canal! ¡Qué hermoso es trabajar juntos, Fer! ¡El tiempo vuela! No sé si entendiste, pero no importa. Pasemos a lo importante, amigos. ¡Vuelve el fútbol! ¡No lo puedo creer! Y qué mejor que vuelva el 30 de octubre, el día del cumpleaños 60 de Diego. Y encima lo inaugura él en el bosque contra Patronato. Debe ser un partido de la promoción. No hay descenso, Roque. Lo sabe hasta el más pago. ¿O no, capucha? Claro, no hay descensos este año. ¿Ves? Bueno, la cosa es que el Diego depende del resultado. ¿Ya lo están condicionando? Es una locura. Recién arranca el campeonato. No, Fer. Del resultado del hisopado. Si da positivo no va a poder estar. Ojalá que no tenga nada, Diego. Totalmente. Así arranca bien en esto del IFE. ¿El qué? El grupo en el que está gimnasia, con Huracán, Patronato, Vélez. El EFE. No el IFE. Capucha. Ojo, que arranca el grupo de los muertos también, ¿eh? Ni un taller es el viernes y Boca Lanús el sábado. El grupo de la muerte, muchachos. El de los muertos van a ir ustedes. Eso seguro. Los voy a asesinar. Marta, ¿cómo prepara Rousseau el debut del último campeón? Y si lo preparan Rousseau los jugadores no van a entender nada. No sé, al menos que alguno sea amigo de Putin. Miguel Ángel Rousseau, el DT de Boca. Sigamos. ¿Y la primera de Lanús? ¿La comisaría? Y calculo que estará abocada la seguridad, pero con esto de que no hay hinchas... Bueno, ¿algún otro partido convocante para la jornada del sábado? Juega Vélez de local y en pandemia. Convocante, convocante. Quiero decir si hay algún otro partido interesante, atractivo. Nada, che. Aldocibe estudiantes, imaginate. Y si no, argentinos a Lorenzo. Creo que prefiero ver un partido de béisbol. Mejor pasemos al domingo, porque ustedes son capaces de convertir el sueño de la vuelta al fútbol en una pesadilla. Agarrate, Fer, porque el domingo empieza con el plato fuerte la cosa. Apa, me interesa. A las 11, defensa y justicia Colón. Bueno, plato fuerte. Termina eso y a las 2 de la tarde, unión arsenal. Son partidos, interesantes, digamos, pero plato fuerte me parece que es otra cosa. Esperá a ver cómo te cae el almuerzo con esos dos partidos y no contar. Y el problema va a estar a las 4 con Racing Atlético Tucumán. ¿Y cuál sería el problema? Las camisetas. Imposible distinguirla. Sí, a mí también se me complica. Acordate de esta regla mnemotécnica. ¿Lo qué? ¿Buscando a Nemo? ¿Regla qué? ¿Cómo puede ser que cambien todo el tiempo el reglamento? Mnemotécnica. Una técnica para acordarse cosas. La camiseta del Club Atlético Tucumán es la de los gatos. Fíjense que dice cat. ¿Qué tiene que ver un cat con un gato? No, dejen, dejen. Olvídense. Los tucumanos son los que pegan cabezazos. ¿Del rojo qué se sabe? Juega contra Central Córdoba. Ah, genial. Podrían ir a cubrirlo. ¿A Córdoba? Sí, genial. Las sierras, río, el Cerro de los Siete Colores. Está chupado. Bueno, vayamos cerrando. Domingo, River, Banfield. ¿Ya se sabe dónde van a jugar? ¿Y en el River Camp? No. No se sabe bien todavía. Ay, al final no saben nada. Me cansaron, muchachos. Me voy a preparar el sillón, que ya arranca la fecha. Dale, genial, Fer. Pasala, dile que ahí vamos. Sí, sí, anoten, eh. Segurola y La Habana 4310. Séptimo piso. Y vamos a ver si me dura 30 segundos. El sábado... No, no, el domingo. Ah, el domingo a la copa. Suscríbanse al canal de estos chicos porque se van a quedar sin laburo, ¿eh? ¿Se copan? Sí. Está muy bueno. Ha, 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 ha.